Música Entonces si para ser libre me ha liberado Cristo y no tengo que dejarme oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud ¿Qué tengo que hacer para no ser esclavo sino para ser libre? Y me encontré en este libro llamado Jesucristo el gran vencedor del mal cuyo subtítulo es Causas por las cuales no se disfruta de la libertad de las bendiciones Y hay 24 cosas que debemos saber para nosotros verdaderamente ser libres Dicen cuando necesitamos nosotros oración de liberación Necesitamos oración de liberación cuando se experimente cualquiera de estos aspectos Vamos a ver para poder nosotros aprender Primero Si tu madre murió al darte a luz O si tu padre o tu madre murieron en los primeros años de vida O te abandonaron Necesitas una oración de liberación ¿Y por qué? Porque puede haber un efecto de culpabilidad en la persona Y el demonio de ese sentimiento de culpabilidad puede aprovecharse Y cuando el demonio se aprovecha entonces trae sobre las personas Lo mismo que vivió la mamá o el papá Y es ese deseo de muerte Entonces nosotros que necesitamos hacer Dice la Biblia en Hebreos capítulo 13 versículo 8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre Y tenemos que pedirle al Señor que vaya hasta nuestro día del nacimiento en el cual murió nuestra mamá O que vaya a nuestros primeros años de vida en los cuales murieron nuestros padres Y que sea el Señor el que tome control de nuestra vida Que sea el Señor el que nos sane Que sea el Señor el que nos libere ¿Y cómo se hace eso? A través de lo que estábamos haciendo ahorita Ahora Estábamos haciendo una oración Que se llama Oración de sanación interior Y en la oración de sanación interior Entra uno a su vida Entra uno a su corazón Tomado de la mano de Jesús Y pidiéndole a Jesús que sea Él El que tome ese momento malo El que tome ese día malo Y sea el Señor el que lo saque El que lo arranque El que lo borre El que lo evite de su vida Para que ya no la cause mal Por esta razón en la oración de sanación interior Mucha gente llora Grita Vomita Y hace diferentes cosas Porque está recibiendo una verdadera operación Una verdadera cirugía De parte del Señor Entonces cuando necesitamos Una oración de liberación Cuando tu madre muere al darte a luz O tu padre y tu madre murieron En los primeros años de tu vida Necesitas una oración por liberación Y una oración de sanación interior Segundo Si tus padres Se separaron Antes de que fueras adulto Necesitas Una oración de liberación ¿Por qué? Porque cuando nosotros No podemos con algún acto Algún acontecimiento El hombre siempre es un ser de salida El hombre siempre está de salida ¿Quién tiene la culpa? Todo el mundo de aquí hacia afuera Tiene la culpa Pregúntele a un alcohólico ¿Por qué toma? Y va a decir Yo tomo Porque mi esposa Porque mis hijos Porque mi papá Porque, 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 porque Porque siempre de aquí hacia afuera Y eso se llama psicológicamente una proyección Y un mecanismo de defensa Donde siempre estamos de salida Cuando nuestros padres se separan Antes de que nosotros seamos adultos Y sobre todo en esta época de la niñez Y de la adolescencia Entonces siempre tendemos a culpar a alguien De la separación de nuestros padres Y si no culpamos a nuestro papá O a nuestra mamá Y terminamos odiándolo U odiándola Si no culpamos a nosotros mismos Terminamos al final de la vida Culpando a Dios Y cuando culpamos a Dios Entonces no queremos buscar del Señor No queremos ir a la iglesia Y entonces dejamos Que otras cosas adversas A la misericordia de Dios Enten a nuestra vida Y entonces Si nuestros padres Se separaron Antes de que nosotros Fuéramos adultos Necesitamos Una oración De liberación Tercero Si fuiste tratado cruelmente Abusado Violado Tocado O acariciado En tu niñez O en tu adolescencia Necesitas Necesitas Una oración De liberación Cuanto de nosotros Hemos sido tratados Con crueldad Por parte De nuestros padres Cuando éramos niños Tal vez nuestro papá Y nuestra mamá No recibieron a su vez De nuestros abuelos O familiares El amor necesario Sino que ellos mismos Fueron educados Con dureza Rudamente Y entonces Lo mismo que uno recibe Uno entrega Y entonces Como nuestro papá No recibió Esos afectos Y estas manifestaciones De amor De esa misma manera Nos educaron A nosotros Rudamente Y nos preguntamos ¿Será que nos querían? ¿Será que mi papá Me quería? Y la respuesta Sí, claro Como un padre No va a querer un hijo Y como una madre No va a querer un hijo Pero como ellos No recibieron Esas manifestaciones De afecto Tampoco supieron Entregarla Y entonces Eran rudos En la educación Y a veces Con palabras Y a veces Con golpes Y a veces Con gestos Y entonces Dañaron nuestro interior Y ahí se necesita Una oración De liberación O tal vez A veces Por el descuido De nuestros padres O a veces Tenían que trabajar Y nos dejaban solos Y personas Como ponía Dios En la oración Aprovecharon Ese descuido Ese abandono Y aprovecharon La cercanía Al interior del hogar Y casi siempre Es un tío O un primo O un hermano mayor O una tía O una prima Una hermana mayor La que tiende A abusar A la persona O un amigo Muy cercano De la familia El compadre El abuelo Y entonces Es el que entra A abusar A la persona Y si usted Fue tratado cruelmente Fue tratada cruelmente Fue abusada Violada O acariciada En los primeros años De vida Usted necesita Una oración De liberación Porque se abrió Una puerta A la sexualidad Una puerta Que nunca Se tenía Que haber Abierto A esa edad Miren Miren a que Papás Mamás Jóvenes Que van a tener hijos Bueno si son consagrados Van a tener hijos espirituales Y si se casan Van a tener hijos físicos Si su hijo O su hija Antes de los siete años De edad Siete años De edad Sale con Algún acto sexual Sale con Alguna Conversación O algún acto De tratar de tocar A los primitos A las amiguitas A los amiguitos Antes de los siete años De edad Quiero decirle Y darle la información Que su hijo Está siendo violado Violada O tocado Por alguien Porque antes De los siete años De edad Ningún niño Tiene la información En su psicología En su interior De lo sexual Ya después De los siete años El Papa Pio XII Ordena que ya un niño Tiene que empezar A prepararte Para la confesión Y la primera comunión Y ya Hay una conciencia Más grande De lo que es Los primeros siete años De vida Entonces Si usted dice Padre ¿Por qué será Que antes de siete años Yo jugaba Con mis primitos Con mis hermanas O mis hermanos Y hacíamos esto O aquello La noticia O la respuesta Es Porque usted Aunque no se acuerde Fue tocado O fue violado Fue violada O fue tocada En los primeros años De vida Y es un momento Tan doloroso Que la mente humana Tiende a bloquear Este mecanismo De defensa Se llama El bloqueo El olvido Que en el inconsciente Como decía Simon Freud El padre Del psicoanálisis En el inconsciente No está Esta información Es del consciente Pero diría Freud En el Preconsciente O los discípulos De Freud En el subconsciente El subconsciente Significa Debajo del consciente Tal vez Usted no se recuerda Pero en su interior Está el recuerdo Palpable Y está el dolor Y tal vez Eso es que está ahí Usted no sabe Cómo sacarlo Y no sabe Cómo actuar Y se materializa En una depresión Miedo Angustia Soledad O tal vez En un desenfoque Total de la vida O un desahogo En algo O en alguien Entonces usted dice Padre Es que yo no sé Por qué tengo Un pecado permanente Y no lo he podido Superar Desde niño Desde niña Tengo Una Una esclavitud total A la sexualidad A las masturbaciones A la pornografía Al sexto desenfrenado Con hombres Con mujeres Con animales Como escucha uno Muchas veces Y saben por qué Se llama Se llama Una atadura Porque usted fue tocado Violado Violada En los primeros años De vida Y necesita usted Una profunda Oración De Liberación ¿Me hago entender O no? Vea que interesante Esto A veces olvidamos En el inconsciente Está Pero no está En el inconsciente O hay otras cosas Que recordamos Por eso el cuarto Paso De que usted Necesita una oración De liberación Es Si tiene Recuerdos dolorosos Si en usted Hay recuerdos dolorosos Y cada vez que usted Se acuerda de eso Usted conscientemente Se acuerda Y entonces Usted quiere Autodestruir su vida Usted quiere Acabar con ella misma Porque es tan doloroso Ese recuerdo Que al final Usted termina Culpando a usted Mismo O usted Misma Vea que interesante Esto Somos Personas Que siempre Viven De salida El hombre Siempre está Fuera Cuando está Fuera Tiende a culpar A Dios Al otro O a usted Mismo Siempre Culpamos Cuando culpamos A Dios No queremos Conocer de Dios Saber de Dios Leer la Biblia Leer el Rosario No queremos Ir a misa No queremos Buscar absolutamente De nada Cuando culpamos Al otro Lo odiamos Un odio Una rabia Un deseo De venganza Pero cuando nos Culpamos A nosotros mismos Es terrible Porque siempre Vamos a desear La muerte Siempre Vamos a A desear Autodestruirnos A través De la Depresión Y esa Soledad Esa angustia Que está ahí Profunda En el corazón Que ni con Medicina Ni con psicólogos Ni con psiquiatras Vamos a poder Superarla Porque es algo Que necesita Es una Oración De Liberación Y entregarle Al Señor Jesucristo Ese recuerdo Doloroso Ese dolor Que hay en lo más Profundo De nuestro ser Quinta Característica Para saber Cuando necesitamos Una oración De liberación Si deseas Nunca Haber nacido O lo has Expresado En tu vida Cuando el momento De prueba De dolor De dificultad Dice Ojalá Nunca Hubiera nacido Psicológicamente Usted desea Morirse Y entonces Necesita Usted Una Profunda Oración De Liberación Paso Paso Número 6 Si usted Desea Estar Muerto Si usted Ha pensado En morirse Quitarse La vida Suicidarse O tal vez Ha intentado Hacerlo Hay personas Que intentan Morirse A través De lo que se Conoce Como el Suicidio Que se Matan Hay gente Que se Ahorca Hay gente Que se Envenena O hay gente Que se Lanza De algún Lugar Un puente Una montaña O se Quita La vida De alguna Manera Si usted Ha pensado En esto En quitarse La vida En dejar De vivir En suicidarse Usted Necesita Una Profunda Oración De Liberación Característica Número Siete Si has sido Maldecido Por tu Papá O por tu Mamá O tienes Maldiciones A través De la Vía Intergeneracional O a través De la Línea Sanguínea Cuando tu Abuela Maldecía A tu Mamá Y maldecía A los Nietos Ataduras Y maldiciones A través De la Línea Sanguínea Cuántas Abuelas Están maldecido A los Nietos Yo he conocido Casos Impresionantes Donde la Abuela Lo que hace Es desahogarse Con los Nietos De una Manera Terrible Usted Necesita Una Oración De Liberación O su Mamá Míreme Aquí Para uno Maldecir A alguien No necesariamente Necesita Decirle Maldito O Maldita La palabra Maldecir Significa Decir Mal Hablar Mal Expresarse Mal De algo O de Alguien Cuando usted Maldice Cuando usted Habla mal Yo he escuchado Perdóneme En México Que las mamás Se refieren De una manera Tan terrible De los hijos A veces Grosserías O a veces Dicen cosas En medio Del dolor Que nunca Debieron Haber Dicho Y esta Palabra De maldición Esta palabra Negativa Esta palabra Maldicha Se convierte En una Maldición Que a veces Hace Más daño Que una Brujería Y que un Maleficio La Biblia Dice En Eclesiástico 3.9 La Bendición Del papá Construye Asegura La casa De sus hijos Pero La maldición De la mamá Rompe Y acaba Hasta Con los cimientos La maldición De una mamá Es terrible Entonces Si usted Fue maldecido O maldecida O tiene maldiciones Por la Línea Sanguínea Usted Necesita De una Oración De Liberación Características Número 8 Si tiene Un hábito Incontrolable Usted Ha orado Ayunado Y con Un firme Propósito De cambiar Pero Usted No ha Logrado Nada Porque A pesar Del esfuerzo A pesar De su Voluntad No ha Habido Ningún Cambio Usted Necesita De una Oración De liberación Un hábito Incontrolable Como cual Que es un hábito Un hábito Es un acto Repetitivo Que se convierte En una costumbre Una costumbre Repetitiva Se convierte En un hábito Cuando el hábito Es malo Se llama Vicio Cuando el hábito Es bueno Se llama Virtud Usted Tiene un hábito Malo Llamado Vicio Incontrolable Algo Que usted Haya Confesado Ayunado Tratado Por todas Sus fuerzas De dejarlo Y no ha Podido Usted Necesita De una Oración De liberación Un ejemplo El alcohol Un ejemplo La droga Pero también El chisme La mentira Malas Palabras Maldiciones Desórdenes Sexuales Pornografías Masturbaciones Una cantidad De cosas Que podíamos Decir Y una lista Larga Si usted No ha podido Superar eso En su vida Es un hábito Permanente En usted Un vicio Usted Necesita De una Oración De liberación Novena Característica Si tiene Algún miedo Persistente O incontrolable De cualquier Tipo Usted Necesita Una oración De liberación Miedos Todo miedo Tiene una raíz Vea que la Biblia Tiene 365 365 veces La expresión No tengan miedo Una para cada día del año No tengan miedo Si usted tiene un miedo Incontrolable Hay gente que le tiene miedo A las alturas Le tiene miedo A las personas A los animales A los animales Si usted tiene miedo A algo Incontrolablemente Usted necesita Una oración De liberación Décimo Si sufre De rechazo De depresión De depresión De soledad De desesperanza De desesperación Y de malos pensamientos Constantes Usted necesita Un proceso De una profunda Oración De liberación Rechazos Gente que se siente Rechazada Toda hora Gente que mantiene Triste Depresiva Que sufre De soledad De desesperanza Desesperación Y pensamientos Negativos Usted necesita De una Profunda Oración De liberación Característica Número 11 Si está Obsesionado Por pensamientos Sexuales Si usted no puede Ver a una mujer O un hombre Sin pensar Mal en su mente En su corazón Si esos pensamientos Son tan terribles Que los llevan A deseos O hasta soñar Con cosas obscenas Usted necesita De una Oración De liberación Vea la característica Número 12 Si a usted le disgusta El sexo opuesto Y le gusta Una persona De su propio sexo Usted necesita De una oración De liberación En este mundo Contemporáneo Ya no se puede Hablar en contra Del homosexualismo Del lesbianismo Y de bestialismo Y de bestialismo Porque entonces Acusan a la persona De homofobia Y una cantidad Y una cantidad De cosas Sin embargo Cuando una persona Siente disgusto Por el sexo Opuesto Y una inclinación Hacia el mismo sexo Es porque usted Necesita una Profunda oración De liberación Aunque el mundo Contemporáneo Diga que no Y quiera Hacer ver esto Tan natural Tan Común Pero los que Hemos hablado Con personas Que en su vida Se han entregado A estos desórdenes Sexuales Todos Y al final Todos Al final de la vida Al final del día Siempre terminan Arrepintiéndose De todo lo que hicieron Y si una persona Que vivió en este mundo Inmerso en esta realidad Se arrepiente Es por algo Es porque no trae Nada bueno Para la vida Porque siempre Siempre Hay un sentido De culpa Y siempre Terminan cometiendo Unos errores Terribles Que ojalá Nunca Me hubieran dado Apetencias A esas dimensiones De la vida Si no al contrario Se hubiesen sometido A un proceso profundo De oración De liberación Vea la característica Número 13 Si encuentra Difícil Perdonar A alguien Ejemplo A tu papá A tu mamá A tu esposo O a tu esposa O A El Es cónyuge A sus Parientes Jefes Enemigos O a ti mismo Necesitas De una Oración De liberación El perdón Es necesario ¿Qué es Perdonar? Perdonar No es Olvidar Eso se llama Demencia O inconsciencia A usted A usted Lo dañaron Usted siempre Se va a recordar De lo que le hicieron ¿Qué es perdonar? No es una condición No es que Venga primero Él o ella Y me pida Perdón a mí Eso no es olvidar Digo no es perdonar Perdonar No es un sentimiento No es algo que nazca Eso no es perdonar Perdonar Es un acto Una decisión Donde usted decide Toma la decisión En su vida Y en su corazón De perdonar A esta persona Y cuando se recuerde No hacerlo Con ese sentimiento De odio De rencor Sino que Si usted se acuerda Pedirle al Señor Por esta persona Y que le dé paz En su corazón Ahí Usted Ya Ha decidido Perdonar Perdonar Es una Decisión Vea La característica Número 14 Si usted Tiene resentimientos Contra Dios Ejemplo Usted siempre Le dice a Dios ¿Por qué Permites esto En mi vida? Juzga a Dios Le pregunta El por qué Y no el para qué Usted Necesita De una Oración De liberación Porque puede Estar a las puertas De cometer Un acto Sacrílico O una blasfemia Y el que Quiere Que blasfeme Usted Contra Dios Es el enemigo De Dios Que Dios Lo hace Y lo reprenda Por lo tanto Si esos Pensamientos Resentimientos Odios En contra De Dios Persisten Usted Necesita De una Oración De liberación Característica Número 15 Si alguien Muy cercano A ti Murió De una muerte Muy trágica Y tú Estuviste presente Necesitas De una Oración De liberación Un ejemplo Usted vio Cuando se ahorcó Algún familiar Un ejemplo Un accidente De algún familiar De alguna persona Y usted Presenció Eso Usted Necesita De una Oración De liberación O tal vez Su papá O su mamá Se quitaron La vida Se suicidaron Se mataron De alguna manera Necesita De una Oración De liberación Característica Número 16 Si usted Constantemente Está enojado Si usted Es extremadamente Tímido Avergonzado O mantiene De mal Genio A toda hora Peleando A toda hora Usted Necesita De una Oración De Liberación Característica 17 Si usted Es temeroso A los demonios O al ministerio De liberación Y no se acerca A Dios Que porque le tiene Miedo al diablo Le tiene miedo A la gente Que se libera Usted Necesita De una Profunda Oración De liberación Característica 18 Si te Has Enredado Involucrado En una Relación De adulterio O alguna Clase De perversión Sexual De la Que este Mundo propone Que cambio De parejas Que orgías Que tríos Que una cantidad De cosas Que este Mundo propone Usted Usted necesita De una Oración De liberación Característica 19 Si alguna vez Usted Participó O su familia De algún De algún acto De lo oculto Adoración Satánica Culto A la Muerte Limpias Juego De ocultismo Huica Cartas Tarot Tabaco Charlie Charlie Entre otras Cosas Usted Necesita De una Oración De liberación Característica Número 20 Si usted Ha visto O está Adicto A ver Películas De terror Si usted Le gusta Ver Televisión Que se aleje De Dios Como la Pornografía Series De terror Películas De terror Revistas De terror Usted Necesita De una Oración De liberación 21 Si alguna Vez Usted Ha practicado O ha tenido Un aborto Provocado O ha Impulsado Un aborto A alguien Usted Necesita De una Oración De liberación Y el aborto Fuera de ser Un pecado Es un delito Entonces Si usted Comete un delito Todo delito Acarrea una Pena Si usted Se robó Algo Y lo agarran Lo meten A la cárcel Si usted Mató Alguien Lo meten A la cárcel Si usted Vende droga Lo meten A la cárcel Es un delito Que acarrea Una pena El aborto También acarrea Una pena ¿Saben cuál Es la pena Del aborto? La excomunión Cuando una persona Aborta Queda Excomulgada De la iglesia De la iglesia católica Tiene que Confesarse Antiguamente Antes del Papa Francisco Solamente El penitenciario O el obispo Podían Perdonar El pecado Del aborto Hoy en día Hoy en día Cualquier cura Lo puede hacer Y que bendición Que el Papa Haya dado Esa bendición Para que cualquier Cura Pueda perdonar El pecado El aborto Pero con la Absolución Se levanta La Excomunión Porque hay dos Tipos De excomunión Ferén De sentencia Que es a través De una Carta Que el obispo Lanza Cuando alguien Ha tentado Contra la fe O alguien Ha hecho Algún acto Que merezca La excomunión El obispo Lo excomulga Solamente El obispo Lo puede hacer A través De una carta Ferén De sentencia O a través De lo que se llama La comunión Ip Ip So facto Es decir Por el acto En sí Es tan grave El pecado Que usted cometió Que usted queda Excomulgado Inmediatamente La El aborto Acarrea La pena De la Excomunión Si usted Apoyó Aprobó El aborto Lo impulsó O lo cometió Usted está Excomulgado Por la iglesia Necesita Ir a confesarse Para que se levante La pena Acarriada Por el pecado Del aborto Que es la Excomunión Y por eso Necesita una Oración De liberación 22 Si usted Compulsivamente Deja que los pecados De la carne Lo dominen Homosexualismo Lesbianismo Adulterios Mentiras Deseos De maldecir A Dios Alcoholismo Drogadicciones Tabaquismo Tabaquismo Aversión A lo sagrado Destruir Biblias Si usted Está lleno De ira Si usted Está lleno De pensamientos Suicidas Homicidas Y deja Deja que eso Lo dominen Muy seguido Usted Necesita Una Oración De Liberación 23 Si cada día De su vida Usted va Empeorando Los problemas Se van Volviendo Más Intensos Peores La ruina Llega a su vida Y usted Trabaja No le alcanza El dinero Y la salud Se le va Menguando Y usted Siente Que todo Está peor Cada día Usted Necesita De una Oración De Liberación Hay algo Que se llama Míreme Aquí Manto De miseria Es un manto Así como Este techo Que se pone Sobre la persona Eso se vuelve Más crónico Cuando pasa A lo que se llama El valle Del olvido Cuando la gente Ya como que nadie Lo determina Usted va al psicólogo Y usted dice Doctor Porque será que nadie Me atiende Y el doctor dice Que pasa el siguiente Que pasa el siguiente Porque nadie Lo determina Eso se llama Valle del olvido Eso se vuelve crónico Cuando pasa El valle De huesos secos Cuando usted Ya no da fruto Y eso se pasa Crónico Cuando se convierte En el valle De sombra De muerte Del cual nos Hablan los salmos Y la biblia A lo largo Y ancho Eso Hermano Necesita ser roto A través De una Oración De Liberación 24 Si usted Ha tenido Y ha sentido La presencia Del mal A su alrededor Lo que decía El hermano Demetrius Si usted siente Que el muerto Se le botó Encima Usted se despierte No puede hablar No puede gritar Está despierto Una opresión Demoníaca Usted necesita Una oración De liberación 24 Si usted ha sentido La presencia Del mal A su alrededor No solamente Dormido Sino que usted Siente Que lo acosan Que lo ven Que lo observan Que está ahí Alguien siempre Parado Al lado suyo Usted necesita De una oración De liberación Le voy a regalar Tres más Por la misma ofrenda No se preocupe Vea lo que dice Si usted Siente Alguna vez Una fuerza Que lo descontrola Y se siente Diferente Algo que lo Arrebata Que lo impulsa Y usted no puede Controlar eso Usted necesita De una oración De liberación 26 Si usted tiene Deseos compulsivos De destruir Las Biblias De romper Lo sagrado De rechazar Las imágenes Si usted Siente Deseos compulsivos De destruir A otra persona Hablar mal Acabarla Perseguirla Destruirla Pisotearla Hacerle el mal Que se pueda Usted Necesita De una Oración De liberación Y 27 Últimas Sin ser La menos Importante Si usted Tiene una lengua Mordaz Hay gente Que tiene el don De lenguas Y otro Que tiene la lengua Como si fuera Un don Una lengua Que habla De los demás Destruye la gente Padre No sé No sé por qué Me gusta Hablar mal Del otro Y el chisme Y la mentira Y la La disensión Es ese pecado De hablar Más De los demás Usted Necesita De una Profunda Oración De liberación Y entonces Cómo tengo yo Que vivir Este proceso De liberación Vea En este libro De Jesucristo El gran vencedor Del mal Nos da a nosotros Las recomendaciones Yo se las voy a regalar A ustedes Para terminar Son solamente nueve Primera recomendación Digan conmigo Clamar el poder Del Espíritu Santo ¿Cuál es? Tenemos que pedirle El Señor Como dice Hechos 1 8 Cuando venga El Espíritu Sobre ustedes Recibirán poder Para Ser testigo Del Señor Entonces Tenemos que pedir La presencia Del Espíritu Santo Segundo Digan conmigo Leer diariamente La Biblia ¿Cómo es? Vean que interesante La Biblia La palabra de Dios La Sagrada Escritura Tenemos que leerla Diariamente Un versículo Cuando el Señor Fue atacado Por el diablo En el desierto ¿Con qué se defendió Jesús? ¿Con qué? Con la Biblia Está escrito Siempre decía El Señor Está escrito Porque el Señor Conocía Y conoce la palabra ¿Qué decimos nosotros ¿Qué decimos nosotros en la misa? No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Mateo 8 8 Es la cita Mateo 8 8 Una palabra tuya Tenemos que aprender Tenemos que aprender textos bíblicos Para podernos defender En contra del mal Tercero Digan conmigo Sellarme con la sangre de Cristo ¿Cómo es? Apocalipsis capítulo 12 Versículo 11 El demonio fue vencido Por el poder de la sangre de Cristo Primera de Pedro 24 Isaías 53 5 Por sus llagas Hemos sido sanos Pero por su sangre Hemos sido Libres Entonces tenemos que aprender A sellarnos Con la sangre de Cristo Cuarto Digan conmigo Perseverar en la verdad ¿Cómo es? Porque la mentira es del diablo Entonces nosotros No tenemos que mentir Hay padres Que yo digo mentiras blancas Dice la gente Mentiras piadosas padre Una mentira Que no le hace daño a nadie No, no No se acostumbra a ser mentiroso Que a veces mentimos Por cualquier bobada Y no necesitamos mentir Tenemos que aprender siempre A mantenernos en la verdad Jesucristo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Cuando usted vaya a mentir Acuérdese de mí Manténgase en la verdad Manténgase en la verdad No diga mentiras Hay padres Pero es que la La verdad a veces Hace más daño Que una mentira Pues no diga nada Cállese Que usted no está obligado A responder nada Muérdase la lengua Bueno si tiene una lengua Mordaz Ojos envenenas Pero Muérdase la lengua No diga nada Cállese O responda de otra manera Una palabra De sabiduría El Señor Jesucristo Decía palabras De sabiduría Señor Estas mujeres Adúlteras La ley de Moisés Ordena matarlas Pero tú Que dices Que dijo Jesús Mátela Que dijo El que esté libre De pecado Que tire la primera piedra Señora Quien hay que pagarle El impuesto A Dios O al César Y que dijo Jesús Dele a Dios Lo que es de Dios Y al César Lo que es del César Vean Y porque el Señor No respondió De otra manera Porque Escúcheme muy bien Si decía Que no había que pagarle Al César Si no había que darle A la iglesia El templo Lo podían matar Por irse en contra Del imperio romano Y se decía Que había que darle Al César Y no a Dios Entonces los judíos Lo podían criticar Ahí estaba la pelea Y que hacía el Señor Responder Con palabras De sabiduría ¿Me hago entender o no? Pídale al Señor Ese don Para que usted no mienta A los curas Nos toca a veces Nos toca a veces A los esposos también Cuando se pone la mujer Ese vestido Dice Mi amor Me veo gorda No mi amor Te ves hermosa Te ves hermosa Hay que decir Palabras de sabiduría Amén Quinto Digan conmigo Participar De grupos de oración ¿Cuál es? Rodearme De gente de fe Si usted se rodea De borrachos ¿Qué va a terminar Siendo un? Borracho Si se rodea De drogaditos ¿Qué va a terminar Siendo un? Si va solamente Donde la gente Que le guste La mentira El chisme Y hablar más De los demás Va a terminar Usted haciéndolo Mismo Rodeése De gente espiritual El rosario La misa El grupo de oración Es muy necesario Rodearse De gente Que sea de oración Participar De grupos de oración Vea El número seis Orar en todo tiempo Dar gracias al Señor Alabar y adorar Digan conmigo Orar en todo tiempo Más fuerte ¿Cómo es? Por última vez ¿Cómo es? Les voy a explicar Esta parte Padre ¿Cómo así que orar A toda hora? La Biblia dice La Biblia El catecismo De la iglesia católica Dice En la cuarta parte Del catecismo La última Que es la parte De la oración Que nosotros Tenemos que vivir Una vida de oración Pero en esta vida De oración Tenemos que tener Momentos fuertes De encuentro personal Con el Señor Que es lo que se conoce Como la oración personal Usted tiene que vivir Una vida de oración Su vida Tiene que ser para Dios Que todo lo que haga Sea para agradar a Dios Pero eso no lo exime De no orar En la oración personal La gente dice Ay no Padre Es que yo oro A toda hora Yo a toda hora Lo doy gracias al Señor Lo bendigo Y le agradezco Y lo felicito Pero eso no le prohíbe Arrodillarse Una horita Media horita al día A rezar un rosario A buscar del Señor Cuál es la voluntad de Dios Dice este consejo Dar gracias al Señor No solamente pedir Alabar al Señor ¿Qué es alabar? Reconocer las cualidades De algo o de alguien Y adorar ¿Qué es adorar? Agacharnos Bajarnos Y sentirnos Que estamos Necesitados de Dios Amén Número siete Frecuentar los sacramentos De la Eucaristía Y la confesión Digan conmigo Los sacramentos Si usted quiere vivir Ese proceso de liberación Confiésese seguido Vea que El diablo No puede tocar el alma El diablo No puede obligar A que se ensucie el alma No El diablo Lo único que toca Es el cuerpo Dijo el Señor No le teman A los que matan El cuerpo Témale más bien Al que puede matar El alma Y llevarlo al infierno Y quien es Ese es el pecado mortal El diablo utiliza El pecado Para ensuciarnos Se llama pecado mortal Porque mata la eternidad Mata la intimidad Con Dios Pero Jesús dejó la cura Y cuál es la cura La cura está en el cura Vaya el cura Y confiese su pecado Vaya el obispo Y confiese su pecado Los dos ministros Ordinarios Del sacramento De la confesión Es el obispo Y en su defecto El predítero El obispo Y el sacerdote Es el que Puede Por el permiso De la iglesia Perdonar los pecados Aquí en la tierra San Juan capítulo 20 Versículo 22 A quienes ustedes Les perdonen Los pecados En la tierra Les quedarán Perdonados En el cielo Y a quienes ustedes No se los perdonen Les quedarán Sin perdonar Entonces Si su alma Está sucia Por el pecado Límpiela Con el sacramento De la reconciliación Y Todo sacramento Comunica algo Que se llama La gracia Digan conmigo Gracia Y eso se traduce Como la vida De Dios Pero hay un sacramento En especial Que no solamente Comunica la gracia Dice la iglesia Habitual Sino que Comunica Al autor De esa gracia Y es El sacramento De la eucaristía Porque en este Sacramento Encontramos El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad Del mismo Jesús Es Dios mismo El que se hace Presente En el altar Usted se está Alimentando Del mismo Dios San Juan En el capítulo 6 Versículo 53 Al 56 El que coma Resumen del nuevo Resumen del nuevo testamento De la vida De Jesús Nosotros en la iglesia Católica Tenemos resúmenes El credo ¿Qué es el credo? ¿Qué es? Un resumen De toda la Biblia Es un resumen De toda la Biblia ¿Y qué es el rosario? Un resumen Del nuevo testamento De la vida De Jesús Y al meditar En la vida De Jesús Pues vamos Creciendo Hay gente Que dice Que el rosario Es una oración A la virgen Y vea que casi no Es a Jesús A través del corazón De su mamá Pero la mayoría El 99% De los misterios Del santo rosario Y por no decir El 100% De los misterios Del rosario Son cristológicos Son centrados En Jesús Vamos a hacer Un recorrido Los lunes Rezamos los misterios Gozosos ¿Cuál es el primer Misterio gozoso? El anuncio Del ángel Gabriel A la virgen María Y la Encarnación Del Hijo de Dios ¿Qué más grande Que la encarnación Del Hijo de Dios? ¿En dónde se encarna Dios? Pues en ella ¿Pero cuál es el misterio? La encarnación Del Hijo de Dios El segundo ¿Cuál es? ¿Cuál es el segundo Misterio? ¿Cuál es? Ustedes que lo rezan ¿Cuál es? Ah, la virgen María Va y visita A su prima Santa Isabel Pero dice La visita De la virgen María A Santa Isabel Y la Santificación De Juan el Bautista Vea que interesante ¿Quién es el que lo santifica? El que está dentro Del vientre de la virgen María ¿Qué es quién? Jesús de Nazaret Tercero ¿El nacimiento de quién? ¿Qué más cristológico Que el nacimiento Del Señor? Que nos estamos preparando Para la Navidad Cuarto ¿La presentación de quién? Del niño En el templo Quinto ¿La pérdida Y algo de quién? Del niño En el templo Vea que son centrados ¿En quién? En Jesús Los dolorosos El primero El primero La oración de Jesús ¿En dónde? El segundo La flagelación ¿De quién? El tercero La coronación De espinas ¿De quién? Cuarto Jesús carga con su Quinto La crucifixión Y muerte ¿De quién? Que más cristológico Que el misterio De nuestra redención Los gloriosos ¿La resurrección De quién? ¿Quién va al cielo? Jesús ¿Quién envía Desde el cielo El Espíritu Santo? Jesús Cuarto La subida De la Virgen María Al cielo ¿Pero quién se la lleva? Jesús Y la coronación De la Virgen María Como Reina y Señora De todos los creados ¿Pero quién la corona? Jesús La Santísima Trinidad ¿Centrados en quién? En Jesús Los luminosos El primero ¿El bautismo ¿De quién? La autorrevelación ¿De quién? En la boda de Cana La venida Del reino de Dios Invitando a la conversión ¿Y quién invita? Jesús La transfiguración En el monte Tabor ¿De quién? De Jesús Y la institución De la Eucaristía ¿Y quién está en la Eucaristía? Jesús Todo es cristológico Pero lo meditamos A través del corazón ¿De quién? De la Virgen María Por esa razón El rosario Es la segunda oración Más poderosa Que tenemos en la iglesia La primera oración Es la misa Una oración Al Padre Donde se ofrece ¿De dónde se ofrece El Hijo ¿A quién? Al Padre Por eso en la misa Todas las oraciones Son al Padre Escucha la misa Y todas las oraciones Son al Padre Porque le entregamos Al Padre La única ofrenda digna Que le podemos entregar Que es tu Hijo Jesús Y la segunda oración Y la segunda oración Más poderosa Es el Rosario Yo como sacerdote Mariano Es decir Devoto a la Virgen María Siempre llevo Rosarios Y mis rosarios Son hechos En forma De cadena Porque somos Esclavos de Cristo Todo Esclavo de Cristo Siempre tiene que llevar Una cadena Y una medalla De la Virgen Es lo que piden Los santos San Luis María Guión de Monfort Entre otros Una cadena Y entonces Mis rosarios Son hechos En forma de cadena Para que la gente Que lo porte Se sienta Y se sepa Esclavo de Cristo Doulos Esclavo del Señor Como dijo La Virgen María Es aquí La esclava del Señor Esclavo del Señor Por María Y entonces Yo le bendigo El rosario Se lo impongo Consagrándolo a Dios Para que la gente Lleve su rosario Y sobre todo Lo ore Y desato La vida mística De Dios Y voy más allá Digo Si el rosario Es para algún familiar Suyo Que esté enfermo Que esté rebelde Que no quiera Buscar de Dios Yo le envío El rosario La Biblia dice Que Pablo Enviaba pañuelos O mantiles Y en los enfermos Al tocarlos Se sanaban Los oprimidos Se liberaban Como no baste Nada el Señor Con el sacramental Más grande Que tiene la iglesia Que demuestra El amor Que le tenemos A Dios A través de la Virgen Que el santo rosario Por eso Después de la misa Y de la hora santa Yo le voy a bendecir Y a sorcizar Sus rosarios Y se los impongo A ustedes Para que estén Protegidos Y nazca ese amor O sacreciente ese amor Por la Virgen Y que ustedes Pueden rezar En sus casas O enviárselo A sus familiares Y el último paso El noveno Digan conmigo Perdonar Más fuerte Perdonar Porque el perdón Es el negocio Que nosotros Hacemos con Dios En el Padre nuestro Cuando usted reza El Padre nuestro Usted hace un business Un negocio Un compromiso Con Dios Perdona Mis Pecados Mis Ofensas Como yo también Perdono Al que me Ofende Que quiere decir Que si usted No está dispuesto A perdonar Usted tampoco Le puede pedir El perdón a Dios ¿Saben por qué? Porque si usted Reza el Padre nuestro Sin deseo De perdonar Usted se está Autocondenando Autojuzgando Porque le está diciendo A Dios Que no lo perdone Porque usted Tampoco Quiere Perdonar Vea que interesante Esto Porque también En Marcos Después de El texto Bíblico De la Higuera Que está En San Marcos En el capítulo 11 Dice El Señor En el versículo 25 Y cuando se pongan De pie Para orar Perdonen Si tienen Algo Contra Alguno Para que también Su Padre Que está En los cielos Les perdone A ustedes Sus ofensas El perdón Es necesario En un proceso De liberación Porque el demonio Se pega de ahí De la rabia De la ira Del rencor Lo que llamo yo El complejo De la ganza O el complejo Del ganso ¿Saben cuál es El complejo Del ganso? No ¿Saben qué le dijo El ganso A la ganza? Venganza Le dice Cuando Sientas Ese deseo Ese complejo Del ganso Ahí De vengarse De hacerle mal A la gente El diablo Se aprovecha De eso Y ahí está La gentecita Hablando mal Del otro Atacando al otro Persiguiendo al otro Pisoteándolo Aplastándolo Hasta acabarlo Y si no puede Con la lengua Y con los actos Termina haciéndole Brujería Y no importa Si es el hermano La hermana O hasta el mismo cura Vea Yo tengo unos enemigos Terribles Que fueron Hasta compañeros Del seminario Y están llenos De odio Y hicieron acabar La comunidad Y persiguen El cura Y quieren ver Al cura En el suelo Y cuando Dios Lo levanta uno Y lo lleva Al Señor Y entonces Se llenan De esa roya Y qué dice uno Ahí está el diablo Metido Necesita un exorcismo Para sacar Ese demonio De odio Que ha poseído Su corazón Que ha poseído Su mente Para que venga La paz del Señor En este proceso De liberación Así que Hagámosle caso Al Señor A través De estos 27 Aspectos Diferentes Para los cuales Nos muestran Que necesitamos Una oración De liberación O este nuevo Nueve consejos Que aparecen En este libro Jesucristo El gran Vencedor Del mal Hay como 4 o 5 libros Por ahí Si alguno De ustedes Dice Padre Lo que usted Dijo Yo lo necesito Adquiéralo E inicie Ese proceso De sanación Y liberación Y si no alcanza Viva este proceso En este congreso Que es lo que Estamos haciendo Que la Virgen María Madre de Dios Ruegue E interceda Por nosotros Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén